Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Elohim y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Elohim es un término hebreo que corresponde al plural. En español se traduce por dioses. Se deriva de una raíz que alude a un ser fuerte. En la Biblia se emplea para hacer referencia al Dios verdadero, Jehová, así como a los ángeles, hijos del Altísimo, ídolos y al hombre. El vocablo Él es de origen hebreo y se refiere a poderoso y fuerte. Muchas veces se utiliza con relación a Dios, a los dioses falsos y al hombre. En la Biblia aparece en los nombres compuestos de siervos del pasado, como Eliseo. En los pasajes de Salmos 82, 16 y Juan 10, 34, 35, la voz hebrea hace mención a los humanos. De esa manera, a las personas con autoridad, como los jueces de Israel, se les llamaba dioses. En cierto modo, eran voceros y representantes del Creador en la tierra. El sentido de esta expresión hace alusión a una sola persona. De allí, que en otras versiones de la Biblia, como la sectuaginta griega, lo traduzca elin, siendo este el plural. Mientras que el singular de os, por su parte, la vulgata latina, lo expresa como deus. En otras partes, es notable la palabra el, antecediendo al vocablo a. Unidos se usa para hacer mención de Jehová. De ese modo, se distingue de los dioses paganos. En el caso del plural elin, se emplea de dos formas. Uno suele indicar a otras deudades como los ídolos, y el otro como plural majestuoso, imponente, que refleja excelencia. Estas connotaciones describen al Altísimo, Jehová, como ser supremo y verdadero. La locución, Elohim, en plural, designa dignidad y excelencia, atributos que representan a Jehová como el único Dios verdadero. Además, es un plural que indica plenitud, fuerza y poder. Esto enfatiza el alcance de la divinidad del Padre Eterno. De allí que la voz, Elohim, representa el Todopoderoso, creador de todas las cosas, el único Señor del Universo. También el título, Elohim, se cita en los pasajes del Libro de Génesis, donde se habla de la creación. El Padre Eterno, denota el poder de Jehová como el Hacedor, porque en él está la esencia y sustancia de los poderes infinitos. Es un ser real, que tiene atributos como el amor, justicia, sabiduría y poder. Es el Supremo del Universo y Rey Eterno. Por eso se recalca su majestuosidad con el término Elohim. Pese a su inmenso poder y posición, es abordado. Podemos encontrar la palabra Elohim en alguno de estos pasajes. Génesis 1.1 En el inicio Dios, Elohim, hizo los cielos y la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web